Música Que tal a todos, bienvenidos a otro loquendo mas, soy Sonic Y yo soy Michael, bueno, en estos momentos nos estamos dirigiendo a unas ruinas extrañas, las cuales han existido durante muchas décadas, estamos yendo para allá, ya que supuestamente hay una energía negativa extraña, es parecida a la energía con la que Metal Sonic fue potenciado Vamos a llegar hasta allá para que Tails y Michael puedan analizarla, y probablemente destruirla después, esas cosas negativas no deben existir, y mucho menos con gente como el Dr. Eggman, ya con él es jodido, y muchísimo peor si hablamos del Dr. Phytus, así que lo mejor es alejar esas cosas del planeta de forma permanente Y yo pensando que ese puto anciano se había muerto Por desgracia no, ese viejo es como el Dr. Eggman, les cae una bomba nuclear y aun así sobreviven, ambos me recuerdan a William Afton, con su pinche frase de Yo siempre vuelvo Literal, ellos siempre vuelven, aunque bueno, para eso estamos nosotros, estamos aquí para detenerlos Ya, pero el problema es que prácticamente nunca nos podemos tomar unas vacaciones, y cuando queremos relajarnos siempre pasa algo, no mames, cuando me podría tomar unas vacaciones bien, sabes, me dan ganas de ponerme como Noe, me dan ganas de romperme unas cuantas extremidades para así poder descansar por un tiempecito What, te pica el culo, cabro, no tienes idea de lo jodido que es pasar por algo así, créeme, si te llegara a pasarlo lamentarias, en serio, eso es algo horrible, o bueno, eso fue lo que Noe me dijo, y la verdad, yo le creo Eso no es el punto, el objetivo es básicamente no tener que lidiar con ningún puto pesado, y no importa el dolor o las limitaciones, yo puedo aguantar todo eso, a lo mejor no estaba exagerando cuando te dijo eso Además, el tiene solo 13 años, así que es normal que a él le cueste más tolerar algo así, pero yo tengo 16 años, yo estoy potente, yo aguanto lo que sea Si, claro, eso lo dice cualquiera, pero, eso lo dicen porque no han pasado por eso, WTF, que chucha Oigan, que hacen ustedes dos aquí, esta es un área restringida Restringidos mis huevos ¡Aaaaaaah! ¡Y no es puta! ¡No me amaré! Bueno, sigamos por aquí enfrente, más al frente están las ruinas ¿Sí? Michael, necesitamos que vengas para ayudarnos a organizar varios expedientes, ven inmediatamente y no tardes Sonic, tengo malas noticias, tengo que irme, tendrás que ir a esas ruinas tú solo Bueno, igual tú ya sabes el camino, bueno, te deseo suerte Ok, después de media hora finalmente llegamos La verdad, estas ruinas me recuerdan a Marvel Zone y a Marvel Garden Pero que mierda, nooo, puta madre, este lugar tiene agua Las fotos que habíamos visto de este lugar no tenían agua Bueno, no tengo que distraerme, esta lluvia poco a poco está aumentando Tiene toda la pinta de que una tormenta se avecina Bueno, se supone que no estoy tan lejos de esa esfera de energía Bueno, si se preguntan como sabemos de la existencia de esta esfera Pues, fue gracias a un dron que hizo el genio de Tails Y si, ese niño es un genio, un tipazo XD Por cierto, tengo un pequeño detector para así poder encontrar la esfera esa más fácilmente Bueno, vamos a... Pero que Badmix más hijo de recontra Omega 1000 Puta, el escudo de electricidad es mi favorito Bueno, al menos aquí hay un escudo hot Un momento, aquí hay Badmix No Esto no puede ser Mierda mierda mierda, el Dr. Eggman, ese cabronazo ya está aquí Este lugar no debe de tener Badmix Mierda tengo que encontrar esa esfera de energía negativa inmediatamente No lo entiendo Se suponía que nosotros solo sabíamos de esto Aunque bueno, tal vez el Dr. Eggman se enteró de esto también Y sé que es el Dr. Eggman Ya que los Badmix tienen animales dentro El Dr. Phytus no mete animales en sus máquinas El Dr. Eggman debe de estar por aquí No jodas, no voy a dejar que ese loco de los cojones se lleve esa esfera Después de esto me voy a tomar por lo menos unos 7 días de vacaciones De todos modos, estoy seguro que mis compás pueden detener al Dr. Cara huevo sin mi XDDB ¿Cómo es posible que aún no puedan encontrar esa puta esfera? Ustedes son unas enormes chatarras del carajo Váyanse a tomar por culo Yo me encargaré personalmente de buscar esa cosa Ustedes encárguense de patrullar y vigilar el perímero ¿Por qué cojones el Dr. Eggman tiene la voz bugueada? Un segundo Ay no mames ese gordo ya está aquí ¿Está algo cerca? Bueno, si me lo encuentro lo voy a moler a espindasasos hasta sacarlo de este lugar ¿Eh? Ah, al parecer me estoy acercando a la esfera oscura Tails, ahora no es buen momento para llamar ¿Ya encontraste la esfera oscura? No, estoy en eso, el Dr. Eggman está por aquí, así que ando apurado ¿Qué carajos? Mierda mierda, Sonic, no dejes que el Dr. Eggman la encuentre primero No te preocupes Tails, no dejaré que eso pase ¿Qué qué qué mierda me caigo? Mi escuda de fuego, me cago en esta puta, agua, a ver a ver, tengo que subir Pobre cosita fea Ya está, sigamos por aquí A la mierda, estoy cerca de la esfera oscura. Ay concha, la lluvia está empeorando, mejor me apuro, no quiero agarrar un puto resfriado. Dr. Eggman Vaya Sonic, no molestes, yo ya llegué aquí primero. No me interesa que llegaras primero, lo que sea que estés planando lo arruinaré de una vez. Digo que quieras, solo te digo que la esfera oscura se encuentra justo debajo de nosotros, solo tengo que excavar para encontrarla. ¿Aprátenla y se va a estarlo? Mierda. Eso si que no me lo esperaba. Mierda. 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 Mierda.